A ver, cuidado de niños hermanos, salen los niños de 2 a 4 años. Glorios sea Señor, ¿cómo está el pueblo de Dios? Estamos bendecidos, ¿verdad? Se ve contento, se ve gozoso, se ve el rostro así, resplandeciente. ¿Verdad? Amén. ¿Por qué no le regalan fuerte aplauso al Señor? Dios es bueno y su misericordia por así siempre. Amén. Glorios sea al Señor, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por todo lo que hasta este momento hemos hecho y por todo lo que vamos a hacer. La lectura bíblica, qué hermosa palabra, ¿verdad? La que el Señor prácticamente nos está hablando a cada uno de nosotros. En el 22.30, fíjese que dice, Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y triste a la vez porque dice, y no lo hallé. El Señor diciendo, busqué hombre o busqué varón para que hiciera vallado a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no la hallé. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por el ministerio que tenemos aquí en nuestra iglesia de intercesión, hermano? Sí, es algo hermoso, es algo maravilloso porque quizá nosotros estamos tranquilos aquí los domingos, este, gozándonos, hermano, en la alabanza. Pero ya hay un grupo que está intercediendo, que está orando, fíjese, para que nosotros recibamos, para que aquel que no ha recibido a Jesucristo le pueda recibir en su corazón. ¿Verdad? Para que la gente venga y se convierta. Es algo bien hermoso, es algo bien maravilloso. La intercesión es alguien, intercesor es alguien que se pone a favor de alguien, fíjese, ni siquiera a favor suyo. Sino a favor de alguien, a favor de un grupo, a favor de un pueblo, a favor de una nación. ¿Verdad? Entonces, le damos gracias al Señor por el ministerio de intercesión. ¿Verdad? Por el hermano Elmer como líder y un grupo que está ahí al lado de él apoyándolo en las oraciones. Que a veces con frío, hermano, pero ellos están ahí intercediendo, ¿Verdad? Por todo lo que aquí se hace, clamándole al Señor. Así que le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ellos. Sigamos orando por esta persona, por estos hermanos. Sigamos orando, sigamos bendiciendo su vida, ¿Verdad? Para que ese ministerio siga creciendo. ¿Amén? Así es que le vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Elmer. Le vamos a pedir que pase y queremos orar por la, para que Dios sea, no por la palabra, porque la palabra es bendita. Así no, oramos, ¿Verdad? Para que cada palabra que Dios sea puesto en el corazón de nuestro hermano, ¿Verdad? Quede en nuestro corazón, nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos dar fruto y fruto abundante. ¿Amén? Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Perdónenme que lo ponga otra vez sobre sus pies, pero vamos a hacerlo por reverencia al Señor. Padre, te damos las gracias, bendito Señor nuestro, te bendecimos en esta noche hermosa que nos regalaste, Padre de la gloria. Señor, que es hermoso, Señor, saber y entender que tú estás buscando, Señor, hombres, Señor, varones, Señor amado, y mujeres también, Señor, que se pongan en la brecha, bendito Padre, para interceder, Señor, por este pueblo, por tu pueblo alrededor del mundo, Señor amado, no solo por nuestra iglesia, Señor, por aquellos que aún no te conocen, Padre de la gloria, que la gente, Señor amado, pueda venir, Señor, a tus caminos, conocerte, Padre de la gloria, Señor, y el día que tú vengas, Señor amado, todos, Señor, podamos irnos, bendito Padre, como bien lo dice tu palabra, Señor, que el propósito tuyo, Señor, es que todos, todos procedamos al arrepentimiento, Señor amado, que nadie se pierda, Señor, te damos la gracia por la vida, Señor, de mi hermano Elmer, Padre de la gloria, te rogamos en esta noche que lo uses como una herramienta poderosa en tus manos, como ya lo has hecho, Señor, gracias, te damos por la vida de él, por su testimonio, Señor, por esa hambre, por ese deseo que tiene, Señor, de hacer tu obra, Señor, de hacer tu voluntad, Señor, que no descansa, Señor amado, haciendo, Señor, el trabajo que tú le enviaste, Señor, y por ese grupo, Señor, de hermanos, Señor, que están ahí a su lado, por esas hermanas que están ahí al lado del Señor, orando, intercediendo, cada viernes, cada domingo, Padre de la gloria, te rogamos por ellos que los guardes, que los bendicas, que los sigas motivando para que sigan haciendo esa obra en Cristo Jesús, Señor nuestro, a él sea toda la gloria, a él sea toda la honra por los siglos de los siglos, amén. ¡Gloria sea, Señor! ¡Gloria, Señor! ¿Cuánto creen que Dios es fiel? ¡Amén! ¿Por qué no le dice esta noche al Señor, quiero ser lo que tú quieres que yo sea? ¿Por qué no se lo dice al Señor con sus propios labios? Pero con autoridad, como que usted es hijo del Rey, quiero ser lo que tú quieres que yo sea. ¡Quiero ser lo que tú quieres que yo sea! ¿Cuántos intercesores tenemos aquí en Marquerecedores? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Otra vez! ¿Cuántos intercesores tenemos aquí en Marquerecedores? ¡Amén! Ok, es algo de lo que queremos hablar esta noche. Dios ha salido preparando este tiempo. Y es un privilegio para mí y de parte del Señor, ¿verdad? Tomar este tiempo para poder hablar acerca de la intercesión. Es algo que le confieso, no lo he hecho en toda mi vida, predicar. ¿Verdad? Es la primera vez y creo que Dios está con nosotros. ¡Amén! Creo que Dios es el que nos ayuda en todo lo que necesitamos. Y es algo que quiero que usted esta noche piense por un momento que la intercesión no se reduce a una sola cantidad, a 10, a 20, a 30 personas. Y por eso le pregunté, ¿cuántos intercedores tenemos? Porque cada cristiano, cada persona que profesa ser cristiano está llamado a interceder. ¡Sí, amén! Todos los que somos cristianos somos intercesores. ¡Sí, amén! ¡Amén! La oración es muy diferente a la intercesión. Usted puede ser un orador, pero si no es un intercesor, no es que no sirva, pero hay una diferencia. Pero si usted es un intercesor, usted es un orador, ¿verdad? Pero también solamente, usted no puede solamente orar. Acuérdese que orar significa y es hablar con Dios. Orar es tener comunicación con Dios. Orar es tener un, este, es tener este, esa comunión con el Padre solamente. Pero interceder es ponerse entre medio de Dios y otra persona. O ponerse entre medio de dos personas que están en una discusión, en un pleito. ¿Verdad? A veces también nos toca, cuando nos metemos en medio de algo, también a veces nos recibimos. Y eso es lo que el enemigo a veces también hace con nosotros. Cuando nosotros como intercesores, usted como intercesor empieza a interceder por alguien, a veces usted sale afectado, pero hay una promesa de parte de Dios, de que Dios le va a cuidar, Dios le va a ayudar, Dios le va a proteger. Y Dios le va a ayudar a salir de todos esos problemas. Oración es agradecimiento, intercesión nos llevará a un verdadero ayudamiento. Usted anhela y desea un ayudamiento en su vida. No voy a hablar a nivel de iglesia, pero en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, usted anhela un verdadero ayudamiento en su vida. Usted se levanta adorando, usted se duerma, se acuesta cantando, se levanta glorificando al Señor y hace su trabajo glorificando a Dios. Entonces, ese es el ayudamiento en nuestra vida. Pero cuando andamos enojados, molestos, y que nadie nos quiere hablar, estamos, ¿cómo se podría llamar? Amargados. Quizás, ¿verdad? Porque no hay un ayudamiento, no hay un gozo, no hay una alegría. Y la Biblia dice que el cristiano debe ser gozoso, alegre. Debe estar gozoso siempre. Entonces, la interrupción nos va a llevar a nosotros a un verdadero ayudamiento en nuestra vida. Y de nuestra vida a nuestra iglesia, y de nuestra iglesia a nuestra ciudad, y de nuestra ciudad a nuestra nación. Pero necesitamos primeramente estar avivados nosotros, en nuestra vida. Y eso es lo que nos va a llevar la interrupción. ¿Qué significa interrupción? Dice que es la acción de pedir delante de Dios y ponernos en lugar de otros. Ponernos al frente de Dios a pedirle en lugar de otras personas. En lugar de aquel que está mal de salud, aquel que tiene problemas, aquella persona que tiene hijos alcohólicos. Usted viene y intercede por ellos. ¿Verdad? Porque cuando hablamos de oración, nosotros oramos y decimos, Señor, te pedimos. Señor, queremos esto. Y empezamos a pedir y hablar con Dios y le contamos nuestra vida. Pero cuando intercedemos, vamos y le decimos, Señor, en esta hora me pongo frente a ti. Y te pido que seas tú llevando, que seas tú trayendo, que seas tú atando, desatando. Y empezamos a interceder por todos aquellos que están allá afuera. Dios quiere introducir a la iglesia la intercesión. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted intercedió. Porque si le pregunto cuándo fue la última vez que oró, me acerca hace un momentito. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted intercedió? Quizás ayer, quizás hoy en la mañana. ¿Verdad? Porque interceder no es solamente ir y hablar un montón de palabras. Pero cuando intercedemos, tenemos que sentir el dolor. Tenemos que sentir el quebrantamiento. Interceder es sentir el dolor de la otra persona. Lo que otra persona está sufriendo. Si a usted le llaman y le dicen, mira, quiero que intercedas por mi matrimonio. La verdad estoy pasando por diferentes situaciones. Pero necesito, no una oración, sino una intercesión por mi vida, por mi familia. Usted va a sentir el dolor de esa persona, de esa mujer, de ese varón, que vino a usted y usted lo vio angustiado. Esa angustia, usted la va a tomar. Cuando se esté intercediendo, no solamente va a decir las palabras, sino en su corazón, va a sentir ese dolor, ese dolor, esa pasión. Y empieza a gemir, empieza a llorar, empieza a atar todo espíritu. Quizás sea de infinidad, de maltrato, de diferentes cosas que pueden haber dentro de un matrimonio. ¿Verdad? Entonces, Dios quiere introducir eso a la congregación. Que todos sintamos el mismo dolor de todos. Que todos sintamos ese dolor. Porque acuerden que somos un mismo cuerpo, un solo cuerpo todos. Todos somos un solo cuerpo. Entonces, si alguien se duele, todos necesitamos dolernos. Yo hablo en el sector, cuando estamos en los lunes de la oración, y le digo, yo sueño que un día lleguemos a esta casa, y no lleguemos a platicar, no lleguemos a hacer una oración ahí más o menos. La presencia de Dios se mueve, lo hemos sentido, hemos visto la mano de Dios. Sino que lleguemos a gemir. Porque cuando oramos por las almas, cuando usted empieza a orar por las almas, usted empieza a sentir ese dolor que esa persona está sintiendo, lleguemos a un puente. Ese dolor que aquella mujer está sintiendo cuando su esposo llega alcoholizado, cuando la maltrata. O ese dolor que el esposo siente cuando la esposa, por andar en alcoholismo, no atiende a sus hijos. Ese mismo dolor deberíamos sentir todo el que ha creído en Cristo. Sentir ese dolor de aquella persona que está sufriendo. ¿Verdad? Y eso, yo creo que Dios nos quiere llevar a eso. Creo que Dios quiere que un día vengamos un viernes y nos olvidemos de la alabanza. Está bien, pero que vengamos al altar y vengamos a gemir, a interceder, a llorar. A llorar por el perdido, a llorar por las almas, a llorar por el necesitado. Y oración es hablar con Dios y decirle a Dios nuestras inquietudes y deseos. Interesión es ponernos frente a Dios y rogar. Y rogar, implorar y gemir y pedir misericordia por la humanidad. Pedir misericordia por aquel que está oprimido. ¿Cuánta gente hoy en este tiempo hay oprimidos? ¿Cuánta gente está oprimida por el enemigo? Y nosotros a veces no hacemos nada. A veces no hacemos nada porque estamos cómodos, porque estamos contentos, porque hasta hoy el enemigo no nos ha tocado. Quizás. Quizás usted dice, no, no me ha tocado. Pero cuando viene ese deseo que no quiere venir al culto, no quiere orar, acuerde que el enemigo ya está entrando. Sútilmente está poniendo en usted algo que usted no quisiera tener, pero sí se va a ir quedando. Entonces, eso es interceder, rogar, implorar, gemir misericordia por la humanidad. Ahora, todo intercesor, todo intercesor debe ser profeta. Acuérdese que el pastor está hablando de promesía, de los dones de promesía dentro de la iglesia. ¿En dónde recibe el intercesor o el orador la palabra? En esos tiempos de intercesión. ¿Usted y yo queremos ser intercesores? Entonces, necesitamos tener dones, porque ahí es donde Dios nos va a entregar a nosotros una palabra para un hermano, una palabra para una persona que está en las calles, una palabra para su pastor, para su líder. Ahí es un momento de intercesión, donde usted está intercediendo, el Señor le habla. Mira, yo no sé si le ha pasado a usted, me ha pasado muchas veces. A veces estoy un poquito pensativo, estoy pasando por diferentes situaciones. De repente entrando por aquí por la puerta o alguien me llama, hermano, ¿sabes qué? Dice el Señor que todo está bien, no te preocupes. Le digo, ¿ok, está bien? ¿Se da cuenta uno que hay alguien que está orando por uno, que está intercediendo por uno, que lleva esa palabra en el momento más difícil de su vida? Es un momento cuando uno como líder le dice, ya sabes qué, ya se acabó, no más. Casi agarrando camino para la casa del pastor y decirle, aquí está el sector, ponga otro más. A veces, no creas, el pastor ha dicho que muchas veces ha hecho lo mismo, yo también. Muchas veces he pensado, muchas veces he pensado, decir, no, se acabó. Hay mucho que hacer allá afuera, pero cuando me acuerdo que hay mucho más que hacer dentro de la congregación por aquel que está perdido, vuelvo a levantar y vuelvo a decirle, Señor, perdóname. Quizás nunca debí ni siquiera pensarlo, pero sucede, sucede, ¿verdad? Dolor, dolor, pena, ¿verdad? Es, gemir es tener dolor, tener pena por aquel que está perdido. Pedir una cosa con gran humildad, un intercedor debe ser humilde. Cuando vaya al Señor debe ir con humildad, no con altivez, ¿verdad? Cada intercedor tiene que tener esa humildad para ir ante Dios. Sí, amén. A ir y pedirle al Señor con humildad. Acuérdate que Él es el dueño de todo. Y Él lo da. Pero si nosotros no somos humildes, vamos a quedar avergonzados. Por eso es que yo creo que la iglesia necesita llegar a ese nivel de intercesión. A ese nivel donde todos vayamos sobre una misma cosa. Buscando el ayudamiento en nuestras vidas, primeramente, después el ayudamiento hacia la congregación. Y quiero que vaya conmigo a una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. En el libro de Primera de Timoteo, su capítulo 2, del 1 al 6. Y nosotros vamos a ver algo aquí acerca de la oración, acerca de la intercesión. Para poder corroborar todo lo que estamos hablando en esta noche, es necesario que vayamos a la palabra y ver lo que el apóstol Pablo decía a las iglesias. Ya están conmigo ahí, en Primera de Timoteo, su capítulo 2, versículo 1 al 16. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento a la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas. ¿Qué son rogativas? Oración pública hecha a Dios para conseguir el remedio de una gran necesidad. Oración pública hecha hacia Dios para recibir el remedio de una gran necesidad. ¿Cuál es la gran necesidad que hoy en día estamos viviendo? ¿Cuál es su gran necesidad suya que hoy está viviendo? No económicamente. ¿Se ha puesto a pensar cuál es su necesidad? Yo he meditado y digo, ¿cuál es mi necesidad? Yo no tengo hijos. No tengo esposa. Pero usted que tiene hijos, que tiene esposa, que tiene su familia, yo creo que su necesidad debería ser que su familia completa conozca a Dios. Ir primero por nuestra casa. Después ir por el perdido. Yo no sé si usted se ha cansado de orar. Pero yo un día nací en una cristiana. Tenía un año cuando mis padres se convirtieron al Señor. Por mucho tiempo viví, hasta los 12 años que me bauticé, trabajé en la obra en algunas áreas con los jóvenes. Pero un día me aparté. Y no porque mi madre no orara, no porque no me instruyera, sino porque llegó el momento en que tomé una decisión y un camino equivocado. Pero hubo alguien, alguien que no dejó de orar, alguien que no dejó de interceder día y noche, alguien que doblaba sus rodillas todos los días y alguien que un día le dije, deja de orar por mí porque yo no tengo remedio. Y sabe, me acuerdo bien la palabra que me dijo, es que yo no pienso dejar de orar hasta que te veo en un altar predicando la palabra. Y yo le dije, eso nunca va a pasar porque yo decidí hacer otra cosa. Y le dije, no quiero más, no quiero escuchar más mi nombre en tus oraciones. Y yo le dije, está bien, está bien, pero yo lo voy a seguir haciendo. Eres mi hijo y yo seguiré haciendo lo que tengo que hacer, por amor a ti y por amor a mis hijos. Porque yo pasaba a las 5 de la mañana, yo escuchaba los gemidos, escuchaban las palabras. Ni palabras porque ya no son palabras, son ruegos, son gemidos, son palabras entrecortadas, entre llanto, sentimiento, yo no sé. Hoy yo lo entiendo, pero ese momento no lo entendía, me enojaba, me molestaba. Yo le dije, le decía, no, agarraba por otro lado y un día cuando me vine para este país, me acuerdo que me dijo, este, te vas porque quieres. Pero yo sé que un día te voy a ver. Entonces estuvo bien y yo llegué a este país, este, ella me llamaba, fíjense a donde es uno de hijo de ingrato. Y a veces no le contestaba el teléfono porque cada quien me hablaba, me hablaba de Dios. Siempre me hablaba de Dios y yo le decía, si me vas a hablar para eso, mejor no. Entonces a veces no le contestaba en lo que agarraba dinero y se lo enviaba por medio del rey. Y le daba a mi hermana para que mi hermana pudiera enviar para no poder hablar con ella. Estaba hablando de mi madre, ¿verdad? Entonces, pero llegó el momento, llegó el momento que yo no entendí, que yo comprendí de que esas oraciones hicieron efecto. ¿Saben cuántos años pasaron? No fueron un año, no fueron seis meses, fueron quince años. Fueron quince años de los que vivió ella orando. Y sigue haciéndolo. Solamente que ahora oramos juntos. Solamente que ahora yo le llamo y le digo, ¿saben qué? Oremos por mis hermanos. Oremos. Oremos por ellos porque ellos necesitan nuestra oración. Y ella me dice, pero no que no. Sí le digo, pero ahora yo entiendo, ahora yo comprendo. Es que cuando uno no entiende, uno es un poquito así como un poquito terco, que no sabe lo que uno está perdiendo. ¿Verdad? Entonces, ahora la oración, la intercesión es bien efectiva, pero necesita tener continuidad. Quizás usted no ha recibido, quizás usted su matrimonio no se ha arreglado, su vida no se ha arreglado, porque ha dejado de orar. Porque ha pasado seis meses, un año y ha dicho, bueno, no pasa nada. ¿Para qué sigo orando? ¿Para qué sigo buscándose? Y al final no sucede nada. Y usted ve en muchos hombres de la Biblia que pasaron sus vidas orando al Señor y obtuvieron lo que Dios realmente les pidió. Entonces, volvamos a una gran necesidad. La mayor necesidad en este mundo hoy en día es que la humanidad se está perdiendo. Hoy en día los jóvenes se están perdiendo. Hoy en día las jovencitas se están sustituyendo. Hoy en día se está propagando el robo, se está propagando la homosexualidad, se está propagando todo. Menos el verdadero cristianismo. Menos se está propagando hombres y mujeres que se levanten dos, tres de la mañana a interceder. No se está propagando aquellas mujeres de años, aquellas ancianas que eran las tres de la mañana y estaban orando, clamando al Señor. Que llegaban a las iglesias y se arrodillaban. Yo me acuerdo cuando me llevaban a la iglesia a mí, eran dos horas y media de culto y no eran de culto, eran de rodillas en un pedazo de concreto. Yo me quedaba dormido y me despertaba. Dos horas y media. ¿Por qué? Porque era una iglesia bautista, como bautista aquí que era nazareno en México. Y oraba el anciano, oraba el segundo anciano, oraba el diácono, oraba el otro anciano, oraba el otro diácono y oraban todos. Y eran dos horas y media de rodillas. De rodillas. Orando y orando. Y nosotros ahí, chamaquitos ahí, durmiendo y nos despertaban. Pero ahí nos tenían de rodillas. Eso, todavía me recuerdo esos momentos. Eran lindos. Quizás un poquito para nosotros. Pero nos enseñó a tener una vida diferente. Diferente. Entonces, el despuesto del pueblo aquí exhorta que se hagan rogativas, oraciones, tener un diálogo con Dios, de pedir, de pedirle a Dios y tener esa hambre por Él. Por peticiones. Dice, y por los reyes y por todos los que están en eminencia. O sea, no solamente por el perdido, no solamente por su familia, no solamente por la congregación, sino también por los que están en eminencia. O sea, por los gobernantes. Por todos los que nos gobiernan ese tiempo. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Imagínense ustedes que las iglesias enteras clamaran al Señor, se levantaran a interceder por las autoridades, por los gobiernos, por todo el pueblo. ¿Usted cree que no hubiera paz en este mundo? Hubiera paz, hubiera tranquilidad. Pero no hay por qué. Nosotros hemos abandonado la intercesión. Nos hemos reducido a un momento de oración. Nos hemos reducido solamente a ir al altar y decirle, Señor, aquí estoy, bendíceme, dame, 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 dame. Pero no tenemos esa pasión por ir y postrarnos y empezar a brotar, que nuestras lágrimas broten, nuestras neguías. Y empecemos a aclamar al Señor por algo que está enfermando la nación. Que está enfermando nuestra familia, que está enfermando nuestro hogar, que está enfermando nuestra casa. Yo creo que es tiempo que nosotros como iglesia nos despertemos y empecemos a caminar en fe. Pero una fe basada en la intercesión. Una fe basada donde usted diga, hoy, yo me voy a levantar y voy a interceder una hora. Y cuando usted se da cuenta, no es una hora, ya pasaron dos horas. Pero ¿sabe qué sucede? Que nos levantamos 15 minutos antes de trabajar y tenemos que irnos a la fiesta de la mañana a trabajar. Y acortamos la oración. Porque le tenemos más respeto a los patrones que a Dios. Respetamos más a aquel que nos da un sueldo, que aquel que nos está construyendo una mansión allá en el cielo. Aquel que le está construyendo a usted un lugar eterno, donde usted nos va a pasar más llanto, de más tristeza. Pero lastimosamente estamos tan ligados a este mundo, que nos hemos olvidado del que es dueño del oro y de la plata. Nos hemos olvidado de aquel que nos da cada día para que podamos comer. Pero cuando nosotros entendemos y comprendemos de que no es Él, el patrón, no es este mundo el que nos mantiene, no es Dios. Porque ¿sabe qué? Yo entendí que el patrón, las compañías, el día que se aburren de nosotros, nos mandan, nos corren. Y no les importa, y trabajamos 10, 20 años con ellos. A ellos no les interesa, a ellos no sacan. Me corrieron como tres veces a mí ya. Sí. Tan fiel. Ahí estaba yo a las 6 y media de la mañana. Entraba yo a las 7, a las 6 y media estaba ahí. Me venía hasta que ellos me querían que me dieran a las 1 o 2 de la mañana. Un día se acabó el trabajo y me dijeron, no hay más trabajo para ti. Y yo les dije, oye, pero no hay. Y lo que hay solamente lo voy a hacer yo. Ahí se acabó. Bien amables, comida, nos daban comida, nos llevaban pizza, nos llevaban Red Bull, nos llevaban Monster. Matándonos, porquería, trabajábamos de noche. Sí. Y ¿sabes qué? Después que me llevan a la comida, y se podrán quedar unas 3 horas más, ahorita después de las 7 de la noche. ¿Y qué decíamos? Ya habíamos comido. Aquí hay varios que no están escuchando. Pero varios trabajamos en ese lugar. Sí. Estamos maquinados ahí, como esclavos. Pero un día le dije, Señor, yo no vine a este país a ser esclavo. Y Dios ha sido fiel. Amén. Dios ha sido fiel. Yo creo que cada uno de nosotros, si entendemos y comprendemos, de que el dueño del oro y de la plata es nuestro rey, es nuestro patrón, es el que prohíbe, Él jamás nos va a abandonar. Amén. Amén. Que los tenemos. Amén. Amén. No nos va a entender. Que hemos sido llamados, llamados a interceder. Llamados a pelear la buena batalla. Llamados a ese llamado que a veces mucha gente dice, es que yo no tengo el don de intercesión. Es que yo no, porque yo no puedo interceder. Aquí vamos a ver algo más adelante y usted se va a sorprender. Se va a sorprender de lo que la Biblia dice. Pero vamos más adelante para que no se vaya a dormir. ¿Verdad? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La intercesión sirve para que toda la gente venga al conocimiento de la verdad. Para que aquel que está dormido, aquel que está triste, aquel que está ajusteado, encuentre a un Dios que le va a salvar. ¿Verdad? Entonces, imagínense, ¿quién fue el primer mediador? ¿Quién fue el primero y único mediador que ahora usted y yo le adoramos? Que ahora usted y yo le glorificamos. Que ahora por él nosotros somos libres. Dice, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre. ¿No se ha puesto usted a pensar por un momento nuestro Señor Jesús ante el Padre lleno de interceder por usted y por mí cada vez que pecamos? ¿Usted cree que no se ha cansado de interceder? ¿No se ha puesto a pensar que le fallamos al Señor quizás cada hora, cada segundo, no sé, a cada cuándo usted le falla al Señor? Y el Señor Jesús tiene que ir ante el Padre, Señor, perdónalo. Pero mira, sí, pero mira, ya me pidió perdón. Ya vino a mí, yo vengo a ti para que tú me perdones. Y él está intercediendo. Ahí está siempre intercediendo por nosotros. Y a veces sin pedirle perdón, él dice, por la misericordia, yo voy a ir ante el Padre. Aunque no ha venido a mí a pedirme perdón, pero yo voy a ir. Pero ahí está el Señor Jesús intercediendo por nosotros. Pero ahí estamos nosotros sin orar, sin interceder. No nos importa lo que a otro se esté pasando. No nos interesa si hay un drogadicto, un alcohólico, un problema. ¿Sabes qué? A veces yo he escuchado gente que dice, hermano, vamos a orar por otra familia. ¿Para qué? Si él ya sabe. Si él ya conoce la verdad. Imagínese. Imagínese nuestro pensamiento. Imagínese que tú dijeras, yo para qué voy por esta ya, si tanto que le he perdonado. Tanta vez he querido, no va ahí. Que le caiga el fuego del cielo. ¿Verdad? Pero no. El amor tan grande de Dios. Rompe esas barreras. Y va al Padre. Yo creo que a esas rodillas le dice, Señor, perdónalo. Perdónalo nuevamente. Sí, pero ayer me falló. Sí, pero perdónalo. Pero nosotros a veces no tenemos el amor de Dios. Lastimosamente no lo tenemos. Pero creo que lo podemos llegar a tener. ¿Cree usted que usted pueda llegar a tener el amor tan grande de Dios? No muchos lo creen. Pero yo se lo creo. Dice, aunque Dios es todopoderoso y omnisciente, él nos ha escogido. Imagínese, él nos ha escogido a usted y a mí para que le ayudemos a cambiar el mundo por medio de nuestras intercesiones o nuestras oraciones. Imagínese el privilegio tan grande que Dios le ha dado a usted y a mí. Imagínese ese privilegio que Dios le dijo, ¿sabes qué? Te voy a escoger para que tú seas el medio que yo pueda ganar el mundo. La Biblia dice que él no quiere que nadie se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cómo lo van a hacer si nosotros no intercedemos? Hemos tenido testimonios grandes, digo grandes porque hemos ido a evangelizar muchas veces y hemos ido sin orar porque improvisamos el evangelismo el viernes y el sábado queremos evangelizar. Vamos y nos cierran un montón de puertas y regresamos decepcionados y mucha gente dice, no, yo no voy a ir a predicar porque, no, eso está terrible allá afuera. Pues sí, porque no oro, no hay uno, no va preparado, pues obviamente el diablo está cerrando puertas. Pero hemos tenido muchos testimonios. Yo lo he vivido, digamos, vamos a, este mes vamos a orar por evangelismo. El sábado tal vamos a ir a evangelizar, pero todo el sector vamos a estar clamando por evangelismo y vamos a ir. Y hemos visto puertas abiertas. Si acaso uno que otro por ahí, ¿verdad? Pero, no. ¿Por qué? Porque es Dios el que abre puertas. Es la intercesión, el poder de la intercesión es el que abre las puertas. El que nos manda exactamente donde está la necesidad. Si no oramos, no vamos con dirección de Dios y vamos donde no está la necesidad. O aunque esté, ellos no lo han visto. Entonces, vamos y nos encontramos con algo. Imagínense. ¿Cómo están las iglesias? ¿Cómo están los sectores? Todos los lunes hay intercesión, todos los domingos hay intercesión, algunos sectores los domingos, otros los lunes. Hay sectores que han crecido innumerablemente. Sectores que no han crecido. Sectores que hay mucha gente orando. Sectores que hay dos o tres. Y a veces ni dos, a veces ni el líder aparece. ¿Verdad? Bueno, se han escuchado por ahí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? Nunca se crece. ¿Por qué? Porque no hay intercesión. No hay esa búsqueda. Pero imagínense. Yo le digo a los hermanos. Hermanos, si tan solo vinieramos por lo menos el 60% del sector a interceder, fuera otra cosa. La congregación. Ese es todo. ¿Verdad? Pero gracias al Señor porque el sector es que es 30, 40, 25, 50 personas intercediendo todos los domingos de la mañana. Y es una bendición. Es una bendición. Y queremos ser bendecidos, pero no queremos pagar el precio. No queremos despertarnos a las 6 de la mañana porque estamos cansados, pero para el trabajo a las 5 y media. A las 4. Ahí está la esposa haciéndole el lonche para que lleve. ¿Verdad? Para que no gastes porque va a hacer falta la semana. Esos 50 dólares que te vas a gastar en hamburguesas te va a dar falta en la semana. Entonces, le manda a darle comidita. Y qué bueno, gloria al Señor por eso. ¿Verdad? Pero ahí estamos. A las 6 de la mañana. Allá pendientes. ¿Verdad? Pero el domingo es... Dice, miren, miren, miren nosotros cómo somos. Miren. Dice cuenta cómo nosotros somos. Le decimos, Señor, este día es para ti, Señor. El domingo, no es que el domingo es del Señor. El domingo es del Señor, pero nos levantamos a las 10 de la mañana. Venimos dos horas y media a la iglesia. Después nos vamos a lavar, nos vamos a comprar el mandado, nos vamos a todos lados. Entonces, dígame, ¿es para el Señor? No es del Señor, es del día de nosotros. Porque es el día que hacemos todas nuestras quehaceres. Entonces, pero si fuera ese día realmente del Señor, yo creo que desde las 6 de la mañana, la iglesia estuviera abierta y intercediendo aquí desde las 6 de la mañana, clamando al Señor, diciéndole al Señor, trae almas. Trae almas. ¿Sabes cuál es la única manera de ganar almas? Que la iglesia se ponga de rodillas. Mientras la iglesia no se ponga de rodillas a clamar, las almas no van a llegar. Y si llegan, van a salir por la puerta de atrás. Porque van a encontrarse con todo lo mismo que se ha encontrado en todos lados. Una iglesia desordenada, una iglesia que no ora, una iglesia que no intercede, una iglesia que no clama, una iglesia que solamente levanta las manos cuando le piden. Que se rodea cuando le piden, pero no cuando realmente Dios se lo está pidiendo. Bueno, vamos avanzando. El mundo, por medio de nuestras oraciones, como tiene lugar, esto es un misterio. Imagínense, dice, ilimitado, pero es una realidad. Pablo nos exhorta a orar unos por otros y también a los que nos gobiernan. No solamente unos por los otros, sino que también a todos los que nos gobiernan. Dice, por eso, por ese motivo es que la interacción no es solamente para un grupo. Y esta noche, esta noche nosotros vamos a hacer un llamado. A todo aquel que quiera ser parte de la interacción, no es solamente para un grupo exclusivo de la iglesia, sino para todos. Tenemos el deber de interceder, necesitamos sentir la necesidad y el dolor de otros. Toda la iglesia necesita interceder. No solamente los 25 que estamos allá atrás a veces. Éramos 60. No sé dónde están los demás. Por ahí andan algunos. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque no hay pasión. Porque a veces hacemos algo y nos sale otra cosa y no podemos porque tengo esto. Y acuérdense que Dios es el que nos ayuda en todo. Amén. Amén. Miren, en el Antiguo Testamento encontramos hombres y mujeres intercediendo por su nación y por su familia. Vemos algo muy importante en este pasaje bíblico. ¿Cuál cree que usted, la razón que Jehová no encubre a Abraham, lo que iba a hacerle a su domingo morra? ¿Por qué cree usted que, vamos a leer ahí Génesis 18, 17? Y dice, y Jehová dijo, Digo, ¿Cubriré yo a Abraham lo que voy a hacerle a su domingo morra? ¿Cubriré a Abraham? Imagínese, ¿por qué cree usted que Jehová no le encubrió eso a Abraham? ¿Por qué cree usted que Jehová no le encubrió eso a Abraham? Dice la Biblia, porque era amigo de Dios. Porque Abraham era un intercesor. Porque Abraham era un hombre que intercedía por su pueblo. Era amigo de Dios. Imagínese, Dios no quiere encubrirle nada a su iglesia. Pero la iglesia necesita hacerse amigo de Dios. Dice que Abraham era amigo de Jehová. Después vemos a Abraham intercediendo por su sobrino Lot. Y entonces, imagínese, Él le dice, si hubieran 50 justos, Señor. Primero le dice, ¿verdad? Le dice, y vas a destruir al impío juntamente con el justo. Y empieza a interceder. Si hubieran 50, Señor, no. Y si hubieran 45, y 30, y si hubieran... Y llega la historia. Pero Él no cesa a interceder. ¿Cuántos justos, cree usted, que habrán en lluvia? Pero va a llegar la destrucción. Si la iglesia no permanece y no empieza a interceder, va a llegar el momento en que Dios va a empezar a destruir nuestras vidas. ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos? ¿Cuántos de sus hijos el enemigo lo está destruyendo? Le decía una hermana ayer, no, no es culpa de nosotros, porque oramos. Quizás no, quizás sí, no sé. Pero ¿cuántos? Nosotros somos 10 hermanos, y en una gran cantidad, bajando en el mundo. Buscando sus propios pensamientos, ¿verdad? Entonces, vemos a otro Moisés. Moisés también dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Imagínense, Moisés, le dice, éxodo 32, 32, 31, dice, Dice, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. El 32 dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de ti, de tu libro que has escrito. Imagínense, ¿hasta dónde llegó el amor de Moisés por el pueblo de Israel? ¿Hasta dónde va a llegar el amor suyo por la humanidad? ¿Es usted capaz de decirle al Señor, yo no voy a dejar de orar, si quieres castígame, a mí también? Mira, él le dice, si quieres bórrame de tu libro. Ahí el Señor le dice, pues, no, no te guardaré a ti, guardaré al que hizo iniquidad. ¿Verdad? Pero Moisés se pone ahí, en ese lugar, donde él quiere. Y él se mantuvo entre Dios y el pueblo, intercediendo entre Dios y el pueblo. Siempre pidiendo y buscando el bienestar para el pueblo, aunque al final, él no entró a la tierra prometida. Por un momento de ira. Pero al final tuvo las consecuencias de ese momento de ira. Entonces, pero mire, yo creo que vaya conmigo al libro de 1 Samuel 12, 13. Vamos a ver algo bien importante. Yo creo que usted se va a sorprender de esto, quizás no lo ha leído, quizás sí, pero no le puse importancia. Pero esta palabra a mí me marcó, me tocó, me hizo de todo, me hizo llorar. Y me hizo ponerme en la brecha hace algunos meses atrás. Porque yo había, había tenido planes de dejar el grupo de intercesión. Nadie lo sabe. Y el pastor lo sabía, porque no se lo dijo. Pero yo iba a ir a decírselo un día. Pero tenía planes, el Señor me llevó a ese lugar. Y entonces, me hizo recapacitar. Y yo quiero que Dios siempre nos habla a tiempo. Dios siempre nos, nos habla a tiempo. Entonces, si ya estamos ahí en 1 Samuel 12. Vamos a buscarlo aquí. Dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes, os instruiré en el camino bueno y recto. 1 Samuel 12.23 12.23 Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes, os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces, hemos descubierto algo bien importante. Si usted dice, bueno, yo sí oro, yo nunca he intercedido. Pero esta noche, yo creo que usted va a pensar. O sea, que es pecado no interceder por otros. O sea, que es pecado que Dios no me ponga en la brecha. O sea, que es pecado que Él me levanta solamente en la mañana y diga, Señor, gracias por darme esta noche. Bendice mi día. Amén. Nos vemos en la noche. En el culto. ¿Verdad? Y ya. O sea, que estamos pecados y por lo menos, no nos arrodillamos por lo menos 15, 20 minutos y empezamos a interceder. Por su familia, por su hogar, por su nación. ¿Sabe que por eso es que se nos acaban rápido las palabras? Y usted dice, es que yo no sé orar y sí sé, pero se me acaban las palabras, se me acaban rápido. Porque usted nada más ora, no intercede. Usted solamente ora y no intercede por aquel que está necesitado. Pero cuando usted tiene un tiempo de intercesión, yo creo que las palabras no se acaban. Se acaba el tiempo. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos mucho por qué interceder. Empezando desde nuestra familia. Amén. Incluso si su patrón se porta mal, también ore por él, para que le dé el tiempo. Para que usted le dé el evangelismo, para que usted le dé los sábados, para que usted pueda venir al servicio a tiempo. Ore por él, interceda por él y quizás se lo gane para el Señor. Amén. ¿Verdad? Se lo gane para el Señor. Y un día, el último problema que tuve fue un sábado. Yo tenía tantos deseos de evangelizar, pero debía doscientos, como doscientos sesenta mil pesos. Y yo ganaba cien pesos al día. Entonces me decían que si yo había trabajado más tiempo, podía pagar más rápido. Pero yo quería evangelizar. Yo quería ir a evangelizar y me dolía no ir. Y un día le dije a mi patrón, le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a decir algo. Pero fíjate que en la iglesia nosotros oramos por los diermos y las ofrendas. Y cuando oramos por los diermos y las ofrendas, le decimos, Señor, bendice a nuestros patrones. Y darles trabajo para que nosotros podamos trabajar y podamos ser prosperados también con ellos. Y entonces me dijo, ¿y si yo no te doy permiso, qué va a pasar? Porque él conocía la palabra. Pues entonces yo no sé, le dije, pero dedúcelo. O sea que si tú me estás diciendo, me dice, si yo te permito a ti ir a predicar tu evangelio, me dijo, o sea que prácticamente me está diciendo que van a orar para que Dios maldiga a mi compañía. Pues no exactamente, pero si lo ves de esta manera, quizás sí. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Te puedes ir a las doce del día todos los sábados, pero que nadie se dé cuenta. Eso fue todo. Y yo me vine bien feliz y después de los sábados iba. Decía, para venir tres horas mejor ya no voy. ¿Verdad? Pero ese día me liberé de algo. Yo no sé a dónde salió. Yo no sé ni por qué lo dije, pero ese día se abrió una puerta. Se abrió una puerta grande donde Dios bendijo tanto a mí como a Él también. Entonces, entonces nos damos cuenta que no interceder por el pueblo es un pecado. La iglesia tiene la responsabilidad de interceder por la humanidad. Dios sigue buscando hombres y mujeres de oración. Dios sigue buscando. ¿Está usted dispuesto esta noche a decirle al Señor, en mí aquí, yo voy a empezar a interceder? Entonces, ahora me enteré que es pecado no interceder, entonces voy a hacerlo porque dice que hay de aquel que está viendo hacerlo bueno y no lo hace. Me cuenta como pecado. Usted lo sabe esta noche, quizás no lo había leído. Yo lo había pasado muchas veces, pero lo hice como, ¿sabes a quién le están hablando? ¿Verdad? Quizás al profeta le está hablando a otro, pero no era a mí. Pero cuando fui más allá me di cuenta que sí era a mí como cristiano que me estaba hablando esa palabra. Y usted ve ahí lo que le dio la hermana. Dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo haché. ¿Verdad? Eso está ni siquiera en el 22, 30. ¿Verdad? El Señor sigue buscando. Hasta hoy, el Señor sigue buscando. Creo que hoy hay un pueblo, una congregación que dice, en mí aquí, Señor, yo me levantaré a orar. Yo me levantaré a interceder. Yo me levantaré para que aquel que no te conoce, te conozca. Yo me levantaré para que aquel que está, su matrimonio está destruyéndose. Yo voy a orar por él, por esa familia, por ese matrimonio. Yo voy a interceder para que ese matrimonio vuelva a ser lo que era. Yo voy a interceder para que mi familia devuelva a Dios. Para que mi esposo devuelva a Dios. Para que mi esposa devuelva a Dios. Por su congregación, por su ciudad. Pidiendo misericordia por el mundo. Jesús muestra mayor ejemplo allá en la cruz. Imagínense al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Dice, perdón, este, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pero el Señor allá en la cruz dice, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Imagínense al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Pidiendo misericordia por los que los estaban crucificando. Y nosotros pidiendo maldición por los que nos critican. Por los que hablan de nosotros, Señor. Llévatelos, te los mando, le dicen algunos, ¿verdad? Por ahí. ¿Verdad? Porque no los quieren ver. Ya los traen allá porque están hablando mucho de él. Entonces, no. Pero aquí el Señor decía, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte entre ellos. Lucas 23, 34. Pero mire, hay una promesa tan maravillosa. Hay algo que hoy el Señor, en esta noche, quiere decirle a usted. Usted no está solo. Si usted piensa, y usted está pensando, y usted que en su mente está, hay alguno que está pensando, ¿y cómo le voy a hacer ahora en adelante? Pero si esto es pecado, no interceder, y yo no sé interceder. Yo no puedo, ¿cómo voy a hacer? Acuérdese que usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Amén. Usted tiene a alguien que lo instruye, que lo guía a toda verdad. Alguien que le ama. Alguien que no va a permitir que usted se vaya pensando esta noche, diciendo, ¿cómo le voy a hacer ahora en adelante? No, yo creo que ya me he tenido un problema bien grande, porque yo no sé interceder, y yo no me puedo levantar a las cuatro y media de la mañana. Yo me levanto diez minutos antes de mi trabajo, y yo no sé cómo le voy a hacer. Pero miren, Romanos 8, 26. Quiero que vaya conmigo. Vamos a leer esta porción, y con esa vamos terminando ya en esta noche. Tomanos 8, 26. Y dice la palabra del Señor en esta noche. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mantén la escudriña a los corazones. Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea, que usted tiene hoy una oportunidad de decirle al Señor, enseñame a interceder. Está bien, me enseñaste a orar, pero yo creo que ahora me enseñen a interceder. Yo creo que ahora me enseñen que ahora me levantes a las cuatro de la mañana. Ahora me levantes a las tres de la mañana. Fíjense que yo no creía que el Señor me levantaba a las tres de la mañana. Yo no creía que el Señor me levantaba a uno a orar. Yo decía que me levanté porque tenía que ir al baño. Es que no tengo sueño y me voy a tomar un vaso de leche. Me decían por ahí, no, tomé un vaso de leche y la leche le da sueño otra vez. Y yo iba al reloj y me tomaba un vaso de leche. Y no me daba sueño, pero uno aprende a saber de que Dios te levanta. Dios te inquieta, Dios te da puertas. Y tienes que levantarte a orar, tienes que levantarte a interceder. Señor, ¿por qué voy a orar? Señor, pero dime, ¿por qué voy a orar? Porque no tengo por qué orar. Y empiezan a fluir las palabras. Y pasas media hora, pasas cuarenta minutos, treinta minutos, orando. Pero si yo me levanté a las tres de la mañana. Y si ya son las cuatro y media y tengo que irme a trabajar. ¿Me duermes? Y le dices, Señor, me despiertas a las seis, por favor. A las seis te despiertas, sin dar alarma. Porque ya hiciste la parte. Pero cuando no haces lo que Dios te pide. Señor, despiérdame a las seis. A las ocho ya estás dormido, ¿por qué? Porque si tú no eres obediente, el Señor tampoco te va a obedecer en lo que tú le estás pidiendo. ¿Verdad? Yo no le he pasado tres, cuatro de la mañana, me he dormido un ratito. Y el otro día pienso que voy a tener sueño, pero no tengo sueño. ¿Qué no le ha pasado a usted? Pero entre más pensamos que tenemos sueño, miren las vigilias. Nos vamos a las once porque el otro día vamos a trabajar porque nos va a dar sueño. Y sí, estamos cabeceando. Pero quédese y verá que se va a ver bien bendecido el otro día. Usted va a trabajar como si nada pasó. Pero eso es Dios el que lo hace. El corazón, por eso es que dice que Dios, dice el 28, más el que escudilla los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu Suyo. Dios sabe cuál es la intención, con qué intención lo está haciendo. Entonces yo creo que Dios nos está llamando a algo especial esta noche. Dios, yo no sé si usted tiene esta noche el deseo de decirle al Señor, Señor me quiero volver un intercesor. Señor quiero volverme obediente a Ti. Quiero empezar a obedecerte. Quiero empezar a interceder por aquel que no te conoce. Quiero empezar a interceder por mi familia, por mi hogar. Y si en esta noche usted entendió que su hogar, su matrimonio, su familia está como está, porque no ha hecho obediente. Como le dije, muchas veces nos levantamos a las 2, 3 de la mañana y buscamos el baño o el refri para comer algo. O mucha gente dice que tengo insomnio. Y sí, el insomnio le va toda la vida. ¿Verdad? Si usted no empieza a creerle a Dios. Entonces, mi invitación esta noche es que usted anhela y desea ver a su iglesia. Ver su familia avivada, ver su hogar avivado. Entonces, tiempo de que no solamente nos reduzcamos a los 20, a los 30 de intercesión. Que todos seamos parte. ¿Sabes qué tenemos? La intercesión está desde las 7.30 el día viernes hasta las 9 y media, hasta las 10 de la noche. El día viernes. Yo veo muchos que vienen aquí a las 7 de la noche. Ahí están en sus carros esperando que lleguen las 8 para entrar. O muchos que están aquí sentados. Yo creo que usted que viene, necesita venir al altar, postrarse a esa hora. ¿Sabe que hay mucha gente que está atada? Que hay mucha gente que está luchando a las 7 y media por venir o no venir al culto. ¿Sabe que hay mucha gente a las 12 del día que está luchando? ¿A usted no le pasó? ¿A usted no le pasó que de repente era a las 12 y media? ¿Será que voy al culto o no voy? ¿Será que voy o no voy? Y ya como quiere venir y que su niño se volvió a ensuciar otra vez. Y que el niño dejó petir los zapatos. Ya son luchas. Y a veces le gana el enemigo. No, ya no voy porque ya todos los niños están sucios otra vez. Y aquí que los cambie, llegó el tiempo y ya no voy. O mucha gente viene de su camino manejando y dice, si ya llego a las 7 y media y yo alcanzo a ir al culto. A las 8 todavía alcanzo a ir a la palabra. Pero no viene porque perdió la batalla. Pero si nosotros venimos al altar, venimos a aclamar al Señor Señor, rompe esas cadenas, rompe esas ataduras, rompe esa opresión, quita todo obstáculo del camino, Señor. De aquellos que son tus hijos y necesitan venir a la iglesia a escuchar tu palabra, arranca esas maldiciones del enemigo. Yo lo aseguro. Que si usted lo sepa, está intercediendo por aquellos. Y un día le van a decir, hermano, yo como luché por venir a la iglesia. Pero siempre cuando yo estaba batallando, había algo que me impulsaba a venir. Entonces yo creo. Entonces decía que a las 7.30 tenemos intercesión hasta las 10 de la noche. Hay grupos. También los domingos de las 12.30 en adelante. Y luego a la 1 y luego a las 2.15, 2.45. Músicos, ujieres, consejeros, ancianos y todos. Usted está muy bien invitado para venir. Solamente pongas de acuerdo como el pastor es conmigo y nos ponemos de acuerdo. Y le hago una invitación a los músicos. Si desean mandar de dos en dos cada domingo a las 12.30. O a la 1. O quieren ir un domingo a orar, está bien. Todos los músicos de los tres grupos de alabanza. Solamente tenemos creo uno o dos músicos en el grupo de intercesión. Yo no sé cómo le hace a la hermana para mantenerse ahí. Tiene tanta ocupación pero ahí se mantiene. Entonces yo creo que Dios está buscando hoy gente que te ponga en la brecha. Dios está haciendo un llamado a la congregación. A no estar limitado solamente a venir a orar, sino a interceder. El éxito de la congregación es la intercesión. Es la oración. La oración que no intercede y no ora no va a tener éxito. No va a llegar a ningún lugar. Yo creo que hay sectores que han tenido un éxito tremendo. Pero también han tenido que obedecerle a Dios en algunas áreas. ¿Cómo me he enterado? Dios sabe. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la oración tiene poder. La oración tiene poder. La intercesión tiene poder. Y nosotros tenemos la autoridad. Células que no crecen. Pregúntese. ¿Está orando su anfitrión? ¿Está intercediendo su timoteo? ¿Está intercediendo su líder? No sabemos. A veces el líder es el que llega corriendo del trabajo y nomás pasa a cambiar y se va. Y no tiene niquiera 10 minutos de oración antes de irse. La célula no crece, no avanza. Pero si nosotros en esta noche terminamos y decimos al Señor, Señor, yo no voy a volver un intercestor. Yo no quiero seguir viviendo esta vida a medias o esta vida a la que ahí se va. ¿Verdad? Entonces, yo le invito a usted. Abóquese conmigo. Pregúnteme. Si usted tiene algún otro escargo dentro de la congregación, vamos a ser flexibles en los horarios. Vamos a ser flexibles. Hay hermanos que están en pinazas intercediendo. Hay hermanos que están dando clase a los jóvenes intercediendo. Entonces, ellos tienen su horario para venir. ¿Verdad? Hay un giles intercediendo. También tienen su horario para entrar y cuando pueden están ahí. Cuando realmente no pueden, Dios lo sabe. ¿Verdad? Pero entonces, yo creo que Dios quiere que esta noche nosotros determinemos. Amén. ¿Por qué no se ponen a sus pies? Esta noche, y le oramos un momento al Señor. Amén. Si usted desea venir a la tarde y hacer un compromiso con Dios en esta noche. Y decirle ahora entendido, Señor, que no solamente mi oración. Que no solamente orar, sino también interceder a Dios. Que su familia le necesita. Tenemos cinco minutos para orar. Hay un pueblo que le necesita a usted y a mí. Hay un centenar de almas allá afuera. Hay una gran cantidad de seres humanos que están perdiendo. Hay familias enteras. Hay matrimonios que se están destruyendo. Miles y miles y miles y miles de almas se van al infierno. Y nosotros no estamos haciendo nada para que ellos se salvan. Pero yo creo que esta noche, Dios ha tocado nuestros corazones. Yo creo que esta noche nuestra vida va a cambiar. Nuestra manera de orar, nuestra manera de interceder. Yo creo que esta noche en adelante, cuando me despierte a las tres de la mañana, no voy a pensar en ir a buscar algo que comer, sino voy a doblar mis rodillas. Y voy a empezar a preguntarle al Señor, ¿por qué quiere que ahora? Voy a empezar a preguntarle al Señor, muéstrame dónde está la necesidad. Yo no solamente quiero ser un intercesor, quiero ser un profeta tuyo. Quiero profetizarle a las naciones que tú pides, que tú reinas. Porque se sabe que cuando usted intercede, el Señor le da palabra. Y esa palabra usted se la tiene que llevar a alguien que lo necesita. Ese alguien necesita de nuestra oración. Ese drogadicto que está ya tirado en las calles a esta hora, aguantando frío, necesita de nuestra intercesión. Ese alcohólico que le está pegando a su esposa a esta hora, esa esposa necesita de su intercesión. Ese hombre, esa mujer que está yendo a la cárcel ahorita, necesita que usted y yo intercedamos. Le pegamos misericordia para que tenga la necesidad de orar. Señor, en esta noche, mi Dios, estamos aquí, Señor amado, porque hemos comprendido que no es solamente la oración, Señor, sino interceder con gemidos indecibles, Señor. Gemirante tu presencia, Señor. Que nuestras lágrimas se derramen, Señor amado. Que nuestras lágrimas caigan al piso, Señor. Como aquella mujer, Señor amado, que llegó y regó el frasco, Señor amado, del abastro en tus pies, Señor. Se postró ante ti porque sabía que tú le podías ayudar, Señor. Aquí estamos esta noche, Señor, ante tu presencia. Diciéndote, Señor, te necesitamos. Te necesitamos para que nos ayude a interceder por la nación, Señor. Quizás no nos guste nuestro presidente, Señor. Quizás está haciendo las cosas mal, Señor amado, o bien, pero tú lo conoces, pero nuestro deber es orar por él, Señor. Nuestro deber es ponernos en la brecha a favor de él, Señor, ante ti, que tú tengas misericordia de esta nación, Señor. Esta nación que nos está perdiendo, Señor, en prostitución, alcoholismo, homosexualismo, Señor. Esta nación me está haciendo desobediente a ti, Señor, y va a venir juicio a él, Señor amado. Pero nosotros podemos detener, Señor amado, tu mano aún, Señor. Si nos levantamos a interceder con esta nación, Señor. Esta nación que ha sido de bendición para nuestros países, Señor amado, que han ido miles y miles de misioneros allá, Señor, a predicar tu palabra, ha llevado las semillas, Señor. Esta nación nos necesita como iglesia. Esta nación nos necesita como pueblo, intercesor, Señor, para llevar, llevar, Señor amado, al arrepentimiento a esta nación, Señor, que devuelva de tus malos caminos a ti, Señor. Que devuelva, Señor, no hay solamente 50 justos, Señor, aquí hay miles y miles de justos que profesan tu nombre, Señor. Yo creo que por amor a nosotros, Señor amado, no destruirás la nación, mi Dios. Por amor a nosotros, no destruirás este pueblo, Señor amado, que se ha revelado contra ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Oramos por nuestro pastor, Señor amado, en esta hora que está allá, Señor en Salvador. Bendecimos su vida, Señor, y te pedimos, Dios mío, que le guardes, que le protejas, que los ángeles acambien alrededor de su vida, Señor, y que todo lo que él vaya a hacer en ese país, Señor amado, a las misiones, Señor, sea de bendición para tus reinos, Señor amado. Guárdale, Señor amado, de todo mal, Señor, que todo dado el enemigo, Señor amado, que todo espíritu inmundo, Señor, sea retirado de su vida, de su camino, Señor, que tú limpies por donde él camines, Señor, que donde él camines, y los ángeles vayan abriendo caminos, Señor amado. Guárdale, Señor, que el enemigo no pueda tocarle, Señor, porque es un siervo tuyo, Señor, es un escogido, alguien que tú escogiste para estos tiempos, Señor. Guarda su familia, Señor. Te bendecimos en esta noche, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el poder y la autoridad que has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Bendita es la congregación, Señor amado. Esta noche, Padre, te ayúdale a cada uno de nosotros, Padre, a interceder como conviene, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta noche. A ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea toda la honra, Padre, en esta noche. Por los siglos de los siglos. Padre, llévanos con bien nuestros hogares, Señor. Así como nos trajiste, Señor, nos lleve, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor, en el camino, y que el día de mañana, si tú no has venido por tu pueblo, Señor, podamos levantarnos intercediendo por la nación, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Y amén. Gloria al Señor y al fuerte a todos los que todos. Estamos despedidos en esta noche. Dios te bendiga.